A 14 años del Guapango en Veracruz, en Tepecintla ha dado resultados. Nosotros damos talleres de música y el resultado es que tenemos ya conformados como cinco tríos, pues muy buenos, muy buenos. Hay un trío que ahorita ya va a grabar su disco. Y que nosotros lo que tratamos de incluso también es a las mujeres en la música. Como ahorita vieron a esta niña, hay otras niñas que están en la cocina. Una niña encantadora, de la que nos manda, una niña encantadora. Agrega que la asociación fundada en la Huasteca Veracruzana en el pueblo de Tepecintla busca seguir manteniendo viva la identidad cultural de la región por medio del conocimiento, preservación y difusión de las tradiciones cuenta con alumnos desde los 8 años tenemos alumnos desde los 8 años y el chiquito que está ahorita tocando tiene 13 años y él entró desde los 18 años a nuestros talleres porque aquí les enseñamos desde lo que son las ceremonias zonas para las danzas, desde tocarlos hasta bailarlos es satisfactorio lo que ha pasado es un movimiento digamos que ha ido creciendo, creciendo y creciendo nosotros escuchamos que ya ha ido hablando hasta en Estados Unidos para El Mundo TV, Jorge Hernández